¿Qué es la jornada electoral? El hecho de votar en el lugar donde me tocó hacer recién la seguridad sanitaria con un aprendizaje muy importante de lo que fue el 6 de junio y eso da mucha tranquilidad a la gente, así que le pido a todos los misioneros que tengan la posibilidad de sufragar hoy que lo hagan, que es una seguridad sanitaria muy importante en todos los niveles, así que esperemos que los misioneros se vuelquen a las escuelas a emitir su voto. ¿Qué opinión hay respecto a la asistencia a las urnas de parte de la gente para la jornada? ¿Qué expectativas? Y tenemos buenas expectativas, sobre todo porque en la última jornada, ustedes saben que el contexto era diferente en lo epidemiológico, pero también había una jornada de mucha lluvia, ¿no? El 6 de junio ahora es una jornada totalmente diferente y según los datos que estamos recibiendo del interior hay un muy buen movimiento y la gente se está volcando en las primeras horas a emitir su voto. ¿A partir de ahora cómo va? Hay mucha gente también adulta que se acerca a emitir su voto, ¿esto está bueno también? ¿Qué pasa? Es muy bueno, yo tengo varias fotos también de otras escuelas donde gente mayor se acercó a votar, es un gran ejemplo también para nuestros jóvenes que calculamos promediando a la mañana, promediando a la tarde, también vamos a tener una buena afluencia de votantes. Gobernador, ¿cómo va a transcurrir su jornada a partir de ahora? Ah, me voy a recorrer, voy a recorrer la provincia, primero acá en la ciudad de Posadas, a ver cómo está todo, después me voy al interior, después vuelvo, así que estaré dando vuelta. El tema veda electoral, Gobernador, ¿le ha llegado información acerca del cumplimiento en la provincia? ¿Cómo? Veda electoral, ¿se ha cumplido en la provincia? Sí, 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 ha sido muy tranquilo, ha sido muy tranquilo, con mucho respeto por parte de las diferentes fuerzas que hoy miden sus candidaturas internas, en el caso nuestro con mucha tranquilidad también, ha sido una etapa de mucho aprendizaje, sobre todo en una campaña interesante, y bueno, esperemos que Misiones del Ejemplo una vez más a nivel nacional como lo viene haciendo en este último tiempo. ¿Elecciones intermedias también? Si tuviese que decirle a la gente, ¿por qué es importante la asistencia a los lugares de votación en estas elecciones intermedias? Es muy importante porque, más allá del ejercicio cívico de sostener la democracia y de demostrar que el argentino, que el misionero, quiere vivir en democracia y son los tiempos más importantes para la construcción de una sociedad, también es la voz de la gente para hacernos saber a quienes llevamos adelante las cuestiones institucionales y a quienes tienen sus propuestas políticas, de saber si vamos por el camino correcto de lo que quiere la gente. Por eso, la gente debe ir, votar y debe marcarnos el camino, debe marcarnos el rumbo, es lo más importante escucharlo. Gobernador, en algunos puestos de consulta de padrón, estamos observando que hay carteles de los candidatos del oficialismo, por ejemplo. ¿Se podrá pedir que eso se retire, los carteles que identifican? La verdad que no lo vi, pero si hay una cuestión que no es la correcta, se tiene que corregir inmediatamente, pero no lo vi, no tengo ese dato. ¿Usted podrá pedir que se retiren esos carteles? Claro, pero tengo que preguntar quién, dónde están, quién los tiene y que se corrija. En los puestos de consulta de padrón veo que están los carteles. No, bueno, pero eso yo no, si es por las redes, la verdad que eso... No, no, lo he visto yo. ¿Cómo? Lo he visto yo, digo. Ah, bueno, y denuncialo, denuncialo, decime dónde están y vamos a corregirlos. Decime dónde, ¿en qué lugar los viste? La avenida 200. Avenida 200, ¿listo? Ya le voy a decir que corrijan en la avenida 200. El tema de los resultados, sabemos que se habló desde Nación que se estarían, digamos, teniendo conocimiento mucho más tarde de lo previsto, tipo 11 de la noche. ¿Cómo ve esto, digamos? No, nosotros estimamos que va a ser dinámico, vamos a ser muy respetuosos también, lógico, como tiene que ser de los resultados oficiales que transcurren a lo largo del conteo de votos por las diferentes plataformas nacionales. Pero, bueno, la provincia también lleva sus números, los espacios políticos cada uno lleva los suyos, pero tenemos que ser muy mesurados, muy tranquilos. Creo que en eso también se debe dar un ejemplo de no adelantar absolutamente nada y de tener la suma tranquilidad que en el conteo final va a estar definido el tema de las PASO. Y después ya se verá quiénes son las fuerzas políticas que van a competir en el mes de noviembre y quiénes serán los candidatos para el mes de noviembre. Doctor, ¿con el tema sanitario está conforme, cómo se está llevando adelante estas elecciones? Sí, la verdad que sí, eso le quería destacar recién acá, es la segunda vez que voto en esta escuela, en junio ya voté acá. Y la verdad que muy cuidado, muy cuidado desde el ingreso, el lugar de votación, la espera que es muy poca, ustedes vieron que prácticamente no hay colas. Y eso hace que sea fluido, sea dinámico, pero a su vez también es bueno que la gente lo sepa que es así, entonces tiene mayor posibilidad de venir a votar. ¿Ese sistema está mejor aceitado, doctor, porque justamente ya tenemos la experiencia de haber votado en pandemia? ¿Cómo? ¿Ese sistema está mejor aceitado porque justamente ya tenemos la experiencia de haber votado en pandemia? Sí, 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 creo que ha sido una muy buena experiencia la del 6, fue la primera provincia de votar en Argentina y ha dado el ejemplo a esto. Y muchas de las cuestiones que hoy se hacen en esta elección en el país tiene que ver con los ejercicios que se hicieron en la provincia de Misión. ¿Dónde va a esperar los resultados, gobernador? La verdad que es tan larga para... Sí, no, la verdad que no tenemos nada programado, nada programado, pero una vez que vayamos teniendo, si vuelvo del interior de tiempo, estaré por acá por la ciudad de Posadas, en mi casa seguro. ¿Cábalas, doctor? ¿Cábalas? No, no, no. Ninguna cábala. ¿Y la remera? Dijo que era una trivia, pero estaban tratando de averiguar. No, no, como siempre, nada más algo descontracturado, tranquilo y como tiene que ser este tiempo, no. Por sobre todas las cosas, sacarle todo tipo de... a esta elección, sacar todo tipo de cuestiones ajenas a las rivalidades y a todo eso. Esta es una fiesta de la democracia, hay que vivirla como tal y hay un máximo respeto desde todos los espacios que hoy tienen sus boletas en los cuartos oscuros. Gracias. Gracias.